Siempre en teteo, nunca en teteo, ¿qué tú dices? Yo no sé, será que ella aquí... Nunca ha quedado, siempre ha quedado El cumpleañero, pro cumpleañero, vamos a verte la cara Está difícil verme la cara ahora No, está el interrenado, anda hoy preparado Uff, ¿y qué fue mío? Buen día, buen día, buen día señores, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos haciendo Cayo Arena Lo cual estaremos mostrando en unos segundos señores Sigan conmigo, no se vayan, suscriban sin comenten Síganme en Instagram, Brian Aventurando RD Y denle en like Denle en like, el cumpleañero al día de hoy Ustedes saben, está el interrenado, vamos a darle ¡Vamos a la toita para que estén muy envidiosos de YouTube! No me dejan poner la calma, porque si me conoces conmigo Al máximo, al máximo para la playa, ¿cómo se llama? Oye, huella está blanca ¡Vamos a la toita para nosotros! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde Punta Rusia, hasta la frontera y así tenemos 84 km de mangue En esos 84, hay 4 tipos de mangue Aquí también las colchitas que venden desde la playa. ¿Lociones? ¿Lociones? Que dicen que sirven para las otras cosas, para buscar señales. Aquí se pueden ver un tamaño que se pueden defender. Salen abiertos. Aquí Alba, Aracuda, Mantarraya. Por eso no se puede venir aquí nadie. Son los que hay más mantarraya. Mantarraya, los que tienen una cola grande, que tienen una espina muy peligrosa. Que mató al cazador de cocodos. También en tiempos de ciclones y huracanes. Todos estos botes que ustedes ven, los catamaranes y refugios de ellos para acá. Todo el tiempo se mantiene en ese guay. Y el manguay echa una semilla. Una semilla grande, grande. Echa una semilla. Esa que están viendo que está colgándose abajo. Esa semilla también, que parece un lapicero. Sí, sí. Cuando esa semilla está madura, cae abajo. A precio donde se encontró un poquito de lodo, una nueva mata. Los manglares son como un filtro. Esas raíces, las están viendo. Las raíces medias todas sucias como de lodo. Eso a veces cuando el agua baja de la montaña. El agua sucia se queda ahí. El agua que pasa para el mar es agua limpia. Por eso nosotros tenemos corales. Los corales no pueden recibir agua sucia. Los corales se mueren si reciben agua sucia. Ustedes ven una playa que yo no pude ver corales lindos. Por eso. Por eso. Cuando antes como la cosa estaba un poquito atrasada. Que no está como ahora muy avanzada. Las cáscaras del mango es rojo. Las mujeres de por aquí les quedaban en una lata para tejirse el pelo. Ellas andaban ya con el pelo rojo puro. Que no estáis de la vida. Los sacarras del agua. Equipos. Hi tool! Tres... Excelente. Haz guardas que uses Enfinbarries. Incucht nervosa. Es una cubierta que a laora de ahora tiene unים. Meter en el dueño, ¡Suscríbete al canal! No hay dieta hoy, no hay dieta. Ahí es que te eres dura. A dieta. No ha parado la mano hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en la próxima aventura. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!